Con nueve votos a favor, el asambleísta José Serrano sumió la presidencia de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Su designación se da después de que se abocó conocimiento de la renuncia de Jimena Peña, quien era la titular de dicho órgano legislativo. Peña decidió del cargo debido a su postulación a la presidencia de la República.